...así, independiente, con una derrota frente a gimnasia que siempre fue superior. A los 14, Gerardo González para gimnasia y esgrima. Atención con este equipo de gimnasia y esgrima que está también en lo alto y que el señor Solari le dio una personalidad brutal a este conjunto. Gerardo González se va a convertir en la figura de su equipo, fue el goleador. Convirtió dos goles y el tercero, Aires, a los 41 para gimnasia y esgrima para este 3 a 0.